Una compañía familiar. Desarrollo industrial versus acción social. ¿Por dónde pasa la urgencia o la salida definitiva de la crisis en Argentina? ¿Y cómo se dio esto en otro momento del kirchnerismo? Con el néstorismo, ese primer kirchnerismo, hace dos días, el 25 de febrero, Néstor Kirchner habría cumplido 70 años y eso generó relecturas del aporte o de las cuentas pendientes de un legado que no se terminó de concretar en aquella época. Estamos con Bernardo Kosakoff, economista, para analizar este tema. Gracias, Bernardo, por estar aquí. Un placer estar acá. Bernardo, se conocieron noticias sobre el déficit fiscal que volvió en enero de este año. El argumento del gobierno es que eso está sosteniendo el gasto en acción social, por ejemplo, la tarjeta alimentaria. Y la gran pregunta es si eso constituye una salida de Argentina o genera nueva crisis. ¿Cómo sucedió en aquella crisis de 2001 y después en ese primer kirchnerismo? ¿Cómo se resolvió ese dilema entre, bueno, paliar la urgencia y al mismo tiempo intentar salir hacia adelante? Sí, bueno, son condiciones totalmente distintas. Y básicamente, en general, se asocia de que el primer kirchnerismo, en donde realmente todo el trabajo sucio y la tarea de base la hizo Remes Nelly Kofi, ya cuando asumió Néstor había una tasa de crecimiento cercana al 8% y se habían hecho gran parte de los deberes. Fundamentalmente, en la primera etapa, era notablemente crítico porque había un nivel de gente subocupada en términos del 30% de la población. No había prácticamente ningún programa de apoyo social. Las primeras medidas que se tomaron fueron los famosos planes que se hicieron con las manzaneras, los planes de hogares, que rápidamente se llegó a 1.800.000 personas y fue la primera vez que se le concedió algún tipo de apoyo. Y acá el problema central de la Argentina es que está absolutamente ligado. La Argentina, el rasgo central, es la volatilidad. Y esto lo tenemos con total claridad desde el rodrigazo de 1975 hasta ahora. ¿Esa volatilidad tiene que ver con atender a la urgencia y al cortísimo plazo y posponer siempre medidas estructurales que construyan un legado hacia adelante? Por una parte es eso, pero por otra parte es una cuestión más complicada. Acá hubo un pacto en la sociedad que no fue explícito, pero que todos lo hemos aceptado, que todas las salidas de los procesos de crisis fue financiada por los sectores de menores ingresos. ¿En qué sentido eso? A ver, explícanos bien, Bernardo. Y esto significa caída de los ingresos reales y demás. ¿Inflación? Inflación, pérdida de poder adquisitivo, pero para ponerlo en claro, en la primera etapa desde el 2002 recién se recupera el salario real en el 2005 y las caídas eran cercanas al 40%. El salario de los sectores informales recién se recuperó en el 2008 y del sector público recién en el 2009. Y en cada una de las crisis básicamente lo que se fue alimentando fue este proceso de exclusión social donde la Argentina pasó de una sociedad notablemente igualitaria en la década del 70 a tener ahora estos fenómenos de exclusión del 35% de la gente. En donde la gente no es solamente excluida por tener bajos ingresos, sino que a ese sector excluido se le dio muy mala educación y al mismo tiempo no tuvieron la oportunidad de trabajar, con lo cual no tuvieron la formación de oficios, aprender haciendo lo que se hace simultáneamente con la producción de bienes y servicios. Ahora, Bernardo, si te escucha un simpatizante, un adherente del Frente de Todos o del kirchnerismo, diría que el nestorismo cumplió con su parte al mejorar el ingreso, aunque en 2005, de los trabajadores informales en 2008 y de los trabajadores públicos, de los empleados públicos en 2009. ¿Hay alguna lección de ese nestorismo que este gobierno actual pueda tomar? ¿O eso que sucedió de positivo de recuperación del salario tuvo que ver con esto de tasas chinas y una macroeconomía global que beneficia para Argentina? En general, la visión más ortodoxa del proceso de recuperación que se dio en la época de Duane, en la época del primer kirchnerismo, se lo hacía que el factor determinante fue el famoso viento de cola. Excelentes precios de los commodities y en particular de la soja, que era nuestro principal producto. Y esto fue cierto, pero fue un único de los determinantes y no el más fuerte. ¿Cuál es el más fuerte? A ver. Arrancaron varias cosas simultáneas. Primero, lo que se hace es un programa de política económica basada en los famosos multiplicadores de la demanda para expandir el nivel de actividad y eso era muy razonable en un contexto donde había fuertes capacidades ociosas. ¿Dónde estaban las fuertes capacidades ociosas? Primero, el mercado de trabajo, que había un 30% de gente y algunos de alta calificación que no estaban incorporados. La otra capacidad ociosa era el proceso de privatizaciones que había tenido horrores, espantosos cómo se implementó el marco regulatorio, etc. Pero se invirtieron 100 mil millones de dólares y cuando arranca el gobierno en términos de infraestructura, esto es energía, telecomunicaciones, puertos y demás, había una fuerte capacidad ociosa y notablemente mejor que 10 años atrás. Y por otra parte, había capacidad ociosa dentro del aparato productivo. Se venían de cuatro años de caída el nivel de actividad entre el 98 y el 2001 y básicamente la política económica ahí arrancó. Cuando se habla del escenario internacional, lo que la gente no entiende mucho es la dinámica de cambio estructural previa que tuvo la economía argentina para aprovechar este viento de cola. Ahora, ¿y en términos de políticas activas del gobierno en esta idea de aumentar la demanda? ¿Se generó déficit con eso? No, justamente esta fue la gran sorpresa. El gran miedo cuando llegó el cambio de gobierno es que la convertibilidad básicamente tenía un elemento central que era la confianza. Y la confianza estaba dado en donde Cavallo se había cortado las manos. No podía ser política cambiaria, porque el tipo de cambio era uno a uno y lo tenía que modificar el Parlamento. Y no podía ser política monetaria por el Banco Central y el Independiente, no podía emitir moneda para financiar al sector público y la emisión monetaria dependía pura y exclusivamente del nivel de reservas neto que era la ley de la convertibilidad. Pero eso cambia todo. Y ese es el gran susto. Y por eso se pensó, bueno, ahora llega nuevamente un gobierno populista, el mono tiene básicamente una navaja ahora, puede modificar la política cambiaria y puede emitir dinero y por eso en el 2002 inmediatamente se pensaba que la Argentina iba a ir a un escenario hiperinflacionario, porque iba a haber una emisión que era absolutamente descontrolada, que se justificaba por los reclamos sociales, recordá la gente reclamando por el corralito, el corralón, la gente con hambre y demás, y era un año electoral porque el gobierno era de transición. Y la gran sorpresa que se da es de que se logra superávit comercial y se logra superávit fiscal. Los dos gemelos, por primera vez después de 30 años, se dan números macroeconómicos notablemente sólidos. Y al mismo tiempo el proceso inflacionario estaba por debajo de los dos dígitos, por debajo del 10%. Ahora, el gobierno actual ya en un mes generó un déficit primario y también un déficit financiero cuando se le suman los intereses, etc. Pero eso es una visión equivocada. Primero, el gobierno de Macri hizo un esfuerzo notable, sobre todo en el 2018, y en ese sentido se bajó el déficit primario 3 o 4 puntos y se llegó a un déficit en torno del 0, 6, 0, 7, 0, 8 del producto. Y esto al mismo tiempo hizo el cepo cambiario y en definitiva esto le costó perder las elecciones. El gobierno cuando asume, continúa con un conjunto de aportes sustantivos, que en definitiva no es el gobierno sino la sociedad argentina. Se hace la suba de las retenciones, la suba de bienes personales. Argentina no parece estar, parte de la sociedad argentina no parece estar muy contenta con esas decisiones. Bueno, pero por supuesto, pero estamos pagando gran parte de ese costo. Es decir, suben los bienes personales, suben las retenciones y se entra en un terreno muy delicado que es eliminar la indexación de las jubilaciones y ahí también hay un aporte fiscal importante. Por otra parte, como continúa la inflación, el proceso inflacionario también ayuda al gobierno. La última medida, la única que le falta tomar al gobierno, que entra en forma contraabortida, hoy lo que más impacta en términos del déficit fiscal son los subsidios a los servicios públicos. Que hubo un primer adelanto de Cafiero y después desmentido por el presidente que a partir de junio se van a revisar sobre todo las tarifas de los sectores de más altos ingresos. Y el gobierno dice que el déficit se da por mayor inversión social, sostiene. Y eso es cierto porque el plan alimentar y todo lo demás le ha generado un pequeño déficit. Pero los números de enero no son absolutamente determinantes porque hay partidas que vienen del año pasado y en realidad hay que mirar los próximos trimestres qué es lo que sucede. Ahora, Bernardo, una última cuestión que va a tu tema de trabajo, que es el foco en la acción social, que es la urgencia absoluta, ¿no está tapando el foco en el desarrollo de la industria? Pero tienen que ser simultáneos, no lo puedes abandonar. ¿Te están dando simultáneamente? Bueno, eso es justamente lo que hay que pensar ahora, es una estrategia de desarrollo. Y la estrategia de desarrollo lo que requiere es, primero, invertir. El gran problema de la Argentina es que en los últimos 20 años invertimos el 16% del producto y en los últimos 10 años la inversión fue notablemente baja. El segundo gasto es el gasto en investigación y desarrollo. Hoy la Argentina gasta 0,6% del producto y el 80% lo gasta el sector público y el sector privado muy poco. Y el tercer gasto tiene que ver básicamente con la educación. Simultáneamente hay que mejorar las condiciones sistémicas. Esto es la infraestructura, la logística y son tareas complejas. ¿El gobierno paró la inversión en infraestructura? Sí, pero justamente porque se van a revisar adelante. La Argentina tiene que tener una estrategia de desarrollo. Obviamente estamos en un momento de ordenamiento y tratar de ver hacia dónde vamos, pero obviamente el punto central es si se van a dar los incentivos para entender que la riqueza se genera en las empresas, que fundamentalmente hay que recrear el proceso de inversión y que la Argentina tiene un problema estructural muy complicado. El sector privado emplea a menos de 7 millones de personas. Hace 10 años que no se crea un empleo privado. Todos los años se incorporan 300.000 personas jóvenes al mercado de trabajo y el Estado tiene que pagar todos los meses 19 millones de cheques. Entonces hay un sector privado que tiene que mantener un gasto público notablemente alto con una muy fuerte presión impositiva. Y la gente que trabaja en el sector privado, un tercio de ellos están a niveles de competencia internacional y son los que nos explican las exportaciones y el sector moderno de la Argentina. Pero dos tercios de ellos todavía requieren una reconversión. Desbalance delicado, ¿no? Que veremos cómo se corrige hacia adelante. Muchísimas gracias, Bernardo Kosakov, por este diagnóstico. Hemos llegado al final de la Repregunta Noticias a Fondo con los temas del día, los temas que importan y las entrevistas claves en profundidad. Pero no se vayan, que sigue Tatoyán con la otra vuelta. Gracias, hasta mañana. Buenas tardes.